El proyecto de la casa del Dr. Diel es anterior al terremoto, es anterior, y no se había empezado a construir todavía. La casa del Dr. Meyer, el edificio del Dr. Meyer, pues son tres casas. Esta del Dr. Diel, esa es la casa de Ruiz Esquire, y después está la del Dr. Meyer, con las bóvedas. También tiene que ver con el uso del bigón armado de forma más plástica, porque el bigón armado se puede hacer eso.